Mauricio Fernandini, quien confesó a la Fiscalía haber recibido 10.000 soles mensuales de parte de Sada Goray, propietaria de la empresa inmobiliaria Marca Group, por el alquiler de su departamento en San Isidro, continúa en el ojo del huracán al revelarse que exigía sus pagos ante eventuales retrasos. Según versión dada por el aspirante a colaborador eficaz 9-2023, el comunicador reclamó la demora de Sada Goray para pagarle la suma restante de 10.000 soles por el mes de noviembre de 2022. En noviembre de 2022, Mauricio Fernandini reclamó a Pilar Tijero que Sada Goray no le había pagado. Entonces Tijero, en reunión en casa de Sada Goray, indicó lo que había referido Mauricio y por ese motivo Sada Goray le entregó un sobre que contenía 10.000 soles. Al día siguiente, en almuerzo en el club, los incas, Tijero entregó el dinero a Fernandini, indicándole que era de parte de Sada Goray, relató el aspirante a colaborador eficaz. Fernandini confesó ante el equipo especial de fiscales que la frecuencia de sus pagos era irregular. Me pagaron desde agosto de 2021 por seis meses, no siendo constantes y teniendo varios retrasos, habiendo recibido un total de 60.000 soles aproximadamente de parte de Sada Goray. Quiero precisar que en marzo del 2022 me dieron 30.000 soles por varios meses. Fernandini y Goray detenidos. El periodista Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray fueron detenidos el viernes 7 de julio por la Policía Nacional del Perú en coordinación con la Fiscalía. El comunicador fue arrestado cerca de la Embajada de Estados Unidos, Surco, y la empresaria en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Callao. Ambos son investigados por actos de corrupción en el Fondo Mi Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, según lo revelado por el ex asesor principal del entonces ministro Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo, el periodista y la empresaria tramaron una ola de coimas a fin de ganar licitaciones. Mauricio Fernandini sí que era específico con este tema de los pagos. ¿Qué te parecen las nuevas revelaciones? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.